Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos a través del circuito Melodía Estéreo 93.5 FM con la dirección general de la doctora Enza Carbone. En el control técnico, José Alberto Torrealba. En la producción de este programa, el señor Alejandro Nieves y Rafael Nieves. Queremos desearles un productivo día. Hoy vamos a hacer una conexión remota con el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos. ¿Cómo está, doctor Francisco Chirinos? Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Mire, quisiera... Queremos conversar con el doctor Francisco Chirinos el tema de los cursos que está dictando el Colegio de Economistas. Adelante. Bien. Ahí... Bueno, para el curso de diversas índoles, la mayoría fue el área económica, financiera, proyectos económicos, el área de avalúo y también el área de emprendimiento, bueno, con ustedes también en una renovación. Así es, Gerencia para Todos, conjuntamente con el Colegio de Economistas, está dictando varios cursos referidos al tema de emprendimiento. Y el Colegio de Economistas, su programación de cursos regulares, entre los cuales está formulación de proyectos, el tema de avalúos, entre otros que los detalles nos los va a dar el doctor Francisco Chirinos. Sí, exacto. En el área de proyectos, va de formulación, evaluación de proyectos, proyectos sociales, proyectos agropecuarios, turísticos, hasta el estudio de mercado. Son ocho cursos estancos que conforman el diplomado. Puede tomar el diplomado completo en su conjunto o algún curso estanco o individual, que sea de su preferencia. Muy bien, por cierto, doctor Francisco Chirinos, las personas interesadas, ¿a dónde pueden escribir o qué puntos de contacto para la información? Bueno, si es por correo electrónico, al correo coleeconomistas arroba gmail punto com. Es coleeconomistas con dos e, bien plural. O al teléfono 0212-762-0535. Porque a ambos le envía la información. Excelente. También en nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram, tienen la información del Colegio de Economistas y también pueden escribir al e-mail gerenciaparatodosya arroba gmail punto com. Muchísimas gracias al doctor Francisco Chirinos, presidente del Colegio de Economistas. Gracias a ustedes. Esto es Gerencia para Todos. Gracias. 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 AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.